El comunismo me parece la esencia del mal, el comunismo donde ha llegado creado la censura, el campo de concentración y sobre todo la miseria, y una sociedad aristocrática en que un grupo de personas aristocráticas esclavizan al resto del mundo. Eso es el comunismo. Pero el comunismo, la Inquisición, es decir, la intolerancia, es una constante humana. Ya usted escribió una carta a Franco, ¿no? Naturalmente. ¿En el año 1971 fue? Sí, en el año 72, hace poco. ¿Y no le parece que fue un poco tarde? No es tarde si la dicha es buena. Entonces, yo creo que el comunismo está a punto de perecer. No puede seguir. Los intelectuales del mundo entero le echan. El otro día el periódico francés Le Monde, periódico de izquierda, nos decía, pedimos al gobierno que busque a ver si encuentra al fin un intelectual francés marxista o comunista para que el gobierno, por favor, le subvencione, le pague como un tigre de bengala porque es una especie que desaparece. Y a mí me entraron ganas de decirle, muy sencillo, vaya mi patria, aún quedan esos tigres de bengala, ese anacronismo del crimen, esos... Es, fíjese una cosa divertida, divertida y trágica. ¿Sabe usted cuántos partidos comunistas hay en España? ¿A qué no me da la respuesta? Ni siquiera el señor este. Mi combate coherente desde hace 30 años por la libertad ha sido denigrado por aquellos enemigos, por los enemigos sucesivos de la libertad. Sabe usted y sabe Paco Rabal que a mí se me ha llamado comunista. Yo que he odiado toda mi vida el comunismo, que soy anticomunista visceral después de serlo racional. Y hoy se dice que vengo a atacar a los comunistas, naturalmente que vengo a atacar a los comunistas, naturalmente a mucha honra además, a mucha honra. Los comunistas españoles han causado un mal infinito a este país, no a los militantes que son enternecedores y que han buscado, como yo, un mundo de justicia.